Ofena informa que la presencia del Frente Frío Nº 1 se mantiene en el territorio nacional y anuncia la llegada del Frente Frío Nº 22. Mientras que el Frente Frío Nº 21 está descendiendo del Golfo de México hacia la parte de la costa norte de Honduras. Para este día las temperaturas mínimas al amanecer la Pacífico 21 a 25, máximas de 27 a 33, región central 18 a 24, máximas de 25 a 30, triángulo minero mínima de 18 a 23, Caribe de 23 a 26 y temperaturas máximas de 26 a 28 grados celsius. Las ráfagas de viento esperadas para el Pacífico de 31 a 50, región central 32 a 46, triángulo minero es al sur 29 a 37 y Caribe de 31 a 34 km por hora respectivamente. Las posibilidades de lluvias para este día miércoles. Lluvinas y chubacos desde Bismunas hasta Ayapal, Triángulo Minero, parte de Río Blanco, El Tortuguero, Punta Gorda y San Juan de Nicaragua. El resto del territorio se mantendrá parcialmente soleado a muy despejado con pocas posibilidades de precipitaciones. Y algunas llovinas ligeras aisladas entre las zonas de occidente en el transcurso de la tarde para el día jueves. Más tenemos condiciones de chubascos, lluvias ligeras y escasas desde Bilby hasta el Triángulo Minero, parte de Huaco, Matagalpa, Río Blanco, Nueva Guinea, la zona de Punta Gorda y San Carlos. Mientras también en las zonas de Managua, Ginotepe y Rivas algunas llovinas ligeras aisladas y el resto del territorio parcialmente soleado a despejado con pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día viernes mantenemos siempre las posibilidades de llovinas desde Bismuna hasta Alcoa, Triángulo Minero, Río Blanco, El Ayote, San Juan de Guinea y Punta Gorda. El resto del territorio parcialmente soleado a despejado con pocas posibilidades de precipitaciones. Estas han sido las condiciones climáticas para este día miércoles 4 de enero del año 2023. Desde el observatorio de Fenómenos Naturales Oferas les habló Agustín Moreira. Para Noticias 12, Gloria Campos.